Me reuní con los siete alcaldes y con algunos concejales. Recorrimos algunos lugares bastante emblemáticos y que necesitaban sobre todo algún apoyo del Gobierno Nacional. Entonces me llevo distintas tareas, tanto para el Ministerio de Turismo como para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría de Deportes, y otros organismos que, con algunos casos puntuales, es necesario coordinar para terminar algunas obras. Por ejemplo, la senda peatonal de Chapicuy, que tengo que coordinarla con el Regional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder terminarla. Nos preocupan también la falta de servicios en termos de Almirón. Eso ya lo hablé con el Ministro de Turismo informalmente y quedamos de reunirnos la próxima semana o los primeros días de marzo. Y bueno, en realidad escuchar y dejar abierto un canal de diálogo con el interior, yo me sentía en falta porque durante el año los viajes a Montevideo a veces llevan más tiempo y más energía de lo que uno quisiera, quisiera estar más cerca de la gente del interior, especialmente porque realmente creo en la descentralización, y la descentralización no es tener una oficina en el departamento o en la capital departamental, sino ir al lugar, escuchar y volver con planteos concretos. Así que esa es mi idea, trabajar por la descentralización. Y ese fue el motivo por el cual dejé un canal abierto de diálogo entre los alcaldes y yo.